Hola amigos, bienvenidos a la guía turística de Medellín, Bailón de Los. Hoy estamos en otro restaurante recomendado por el Moven Botero. Cuéntanos por qué viendas Mondongo. Bueno, Mondongo es un restaurante muy tradicional de la ciudad de Medellín. Conozco este y hay otros en el poblado. Son muy buenos y obviamente vamos a comer Mondongo, si es otro plato típico de la región, vengan a probarlo, es maravilloso. Vamos, también hay otros platos ricos. Otros famosos, los de Londres. Arequitas de entrada. El ahogado es rico. El ahogado. 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 Obviamente el Mondongo se come con banano y con aguacate. Bueno, el Mondongo es un plato como la chamboa. Es un plato de batido que para los que nos gusta, creo que a muchos acá en Colombia lo pueden comer con dos opciones. O un banano, que es otro de batido, o con aguacate. O con lagos. Entonces... El Mondongo es una sopa o caldo, diría el herménico. Como el estómago. Es el estómago. La vaca. Alguien nos ayuda a aclarar qué parte es el Mondongo. Es el estómago de la vaca. Es el estómago de la vaca. Los vegetarianos, por favor, no vean eso. Y vamos a probarlo. Bueno, vengan a probarlo para que sepan de qué se trata. Y tiene papa y verduguitos. Muy grande. O puedes pedir nuggets para tu niño. Con papitas. O... Una cazuela de... Lentejas. Lentejas. O para los pechulitos. Bueno, esta es la invitación para los nuggets hasta el día. Están muy ricos, no son grasosos. Sabrosos. Y de lo que vi del plato de Juan me parece bastante completo. Es muchísima sopa. Así que si uno tiene mucha hambre y se entojo de Mondongo, de veras que es el cual para hacerlo. Y chévere que tienen las dos opciones. Tanto el banano como el aguacate. Para uno, pues, tomarse la sopa como le gusta. Lo único, si obviamente son los precios, es costoso, no es económico. Así que para que lo tengan en cuenta, es una cena costosita, pero que vale la pena. Así es, maravilloso. Ese es el Mondongo grande, porque Banji me va a ayudar a crear el Mondongo. También hay un Mondongo Jr. un poco más económico, pero como dice Angesi, no es el sitio más económico de todos. Tampoco es tan costoso, pero puede ser una ocasión especial para que disfruten acá con sus familias. Hay algo chévere y es que tiene mucha variedad. Digamos que no solo es el Mondongo, o sea, su plato especial es el Mondongo, pero tiene mucha variedad. Muy sana, muy rica. La sazón es algo que a mí me encanta disfrutar, para mi palabra. Entonces, está muy buena, recomendada total en Medellín.